Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Hoy es un día importante para este blog porque ando, inicio hoy una andadura no totalmente nueva, pero sí con bastante novedad. A esta andadura la he llamado psicología del ser. Quisiera iniciarla leyéndole una página que he escrito aquí. Se llama psicología del ser, el grito del ser. El ser está ahí, yo soy testigo del ser, he escuchado su grito, su desesperación, su locura. Abandonado, abatido, excluido, roto por el desamor, la desesperanza, el desencanto. Lleno de rabia, de furia, de destrucción. Herido pero no muerto, caído pero no liquidado, estenuado pero no abatido. He pisado las ruinas de su bombardeo, la destrucción de su belleza, las heridas de su desilusión. Nació lleno de esperanza, de donación, de fuerza. Al principio era deseo, pasión de un hombre y una mujer que se querían, que fundieron sus cuerpos, que se amaban, que compartían un proyecto de vida. Era un sueño, rocío al amanecer, primavera de la vida. Buscaba la conexión, el intercambio, la unión. Su presencia era un regalo, cargado de expectativas, de anhelos, de vitalidad. Era en su esencia encuentro, ligazón, fusión, transformación. No había confusión, yo soy yo, tú eres tú, diferentes, necesitados, unidos en el proyecto de la vida. Quiero caminar contigo, abrazados, entrelazados, imbricados. Te necesito, quiero compartir, unir anhelos, ilusiones, pasiones. Quiero crear, crecer a tu lado, hacer el camino juntos. Bueno, esto es una pequeña introducción a lo que ahora les voy a decir. Como les decía, hoy es un día importante para este blog porque nace lo que yo llamo psicología del ser. Es un proyecto donde expreso una psicología que yo he elaborado durante muchos años y que doy ese título, psicología del ser. Para que ustedes entiendan esto, aunque ahora lo explique, voy a leerle otra página que he escrito sobre ese concepto de psicología del ser. Sobre el concepto de ser, le llamo. Digo, es un concepto mítico, simbólico, metafísico, espiritual, continente de un contenido inefable, trascendente e inmanente. Es permanencia y cambio, esencia y devenir, cuerpo, alma y espíritu. Se hace presente en un yo primordial. No es una fuerza, una energía, un impulso, una tendencia, aunque puede adjetivarse así. No es impersonal, no es un caos. Es un sujeto coherente. Es una realidad, un yo, inconsciente en sí misma, aunque tenga múltiples manifestaciones. Evocador de la realidad y de la dignidad más profunda del ser humano. Como todo concepto, una cosa es el significante y otra el significado. Pensemos que hay en los conceptos de patria, mundo, alegría, amor, como su contenido desborda cualquier aspecto concreto. Es innato, pero inaprensible a través de métodos empíricos. Su presencia es invisible, pero sus efectos totalmente presentes y manifiestos. Se pone de manifiesto en la relación con el objeto. Sólo en una relación de deseo, bondad y conocimiento emerge su presencia. No es una fuerza, una energía, aunque puede adjetivarse así. Es estructura, naturaleza, organización viva y dinámica. Existe en el corazón del deseo humano desde el principio. Está presente ya en la pasión y el amor compartido de los padres. De ese deseo y ese amor va a depender que ese ser se fusione, se imbrique, se compenetre. Crece en el vínculo y en una relación rica en cuidados, deseo, ilusión, esperanza. No sólo recibe desde el principio, sino que también ofrece. Se dona a sí mismo. Su presencia es un regalo. El ser puede encontrarse con la frialdad, el desamor, la ausencia de pasión hacia él y en este caso se inicia una protodepresión, un vacío, una soledad, una desolación, una tristeza infinita. En la clínica llegamos a este ser a través de las ruinas. Es como una ciudad devastada por los bombardeos, pero debajo de esas ruinas encontramos los elementos, deseos, ilusiones, anhelos, etcétera, que nos hablan de ese ser, de ese yo, que ha sucumbido y espera que alguien venga en su rescate y en su reconstrucción. Bueno, esto es lo que he escrito para que ustedes puedan entender un poco qué quiero yo decir con el concepto de ser. ¿De dónde surge todo esto, toda esta psicología del ser? Esto viene de lejos, de muy lejos. Allá por el año 1990, 90, yo estaba notando en mi interior una cierta incomodidad, un cierto desacuerdo en algunos aspectos, y digo en algunos aspectos, con el psicoanálisis. Me puse a reflexionar y hacer un trabajo escrito que conservo aunque no he publicado nunca, sobre todo ese desacuerdo interior, y hice ese trabajo para aclararme. A partir de ahí, ahí yo creo que fue donde se inició esto que inició ahí de la psicología del ser, que yo llamo psicología del ser. Cuando digo ser me refiero a ser, S-E-R, no self, sino S-E-R. Ese desacuerdo fue en aumento y fue dentro de mí, poco a poco, hubo muchos momentos, muchos avatares, donde yo fui entrando en periodos de confusión, que intentaba de nuevo aclarar, de nuevo había, era, ha habido así como una especie de oscilación entre confusión y aclaración, pero siempre periodos creativos, periodos de donde ha ido apareciendo siempre algo nuevo y algo fructífero. Cuando uno lleva los años que yo llevo trabajando en esto, uno a veces, uno siente a veces, por lo menos yo así lo he sentido, la necesidad de seguir un camino propio. Esto es como cuando uno va haciendo un, digamos, una excursión por la montaña. A lo mejor llega un momento que tú le dices a tu compañero o compañera, oye, mira, que yo quiero ir por aquí porque quiero llegar a tal sitio. Y este otro compañero te dice, mira, pues yo me voy por aquí porque quiero descubrir un lago que me han dicho que hay por allá, un ibón que hay por allá. Y entonces los caminos divergen y tú eliges un camino y la otra persona elige otro. Pero en ese camino que tú inicias vas descubriendo una serie de cosas. Te permite descubrir una serie de cosas. Eso es lo que a mí me ha ocurrido. En ese devenir, en ese desacuerdo que yo he tenido interiormente con algunas cosas importantes, algunas del psicoanálisis, he descubierto otras, he descubierto otra serie de conceptos, otra serie de experiencias, basándome siempre en la experiencia clínica. Todo lo que le estoy diciendo tiene como base, no una especulación, sino la pura y dura experiencia clínica de cada día, con cada paciente. Esa es la base de esta psicología del ser. También hay que decir una cosa, un proyecto no es sólo fruto de unas ideas compartidas. Por ejemplo, Freud no creó el psicoanálisis sólo porque tuviera en la cabeza esas ideas que él tenía sobre el ser humano. Las creó también por su personalidad. Su personalidad fue la que le permitió también crear esas ideas. Pues a mí me ha ocurrido lo mismo. Esto que inicio hoy como psicología del ser no es sólo fruto de las ideas que yo he trabajado muchísimo en la relación con mis pacientes, sino también es fruto de mi personalidad. De una personalidad genuina, singular como la mía, como la de cualquier ser humano, que siempre es genuina y singular. Pero una personalidad que con los años se ha ido depurando. Se ha ido depurando cada vez más y más. Y por tanto, en esa depuración, cada vez ha habido un camino más personal. Inicio este proyecto, en parte nuevo, completamente decidido, pero también agradecido. Agradecido a todas aquellas personas que me han ayudado. A mis psicoanalistas. Ya les he dicho a ustedes que yo he hecho seis procesos psicoanalíticos diferentes con seis psicoanalíticos diferentes, tres mujeres y dos hombres. Todos ellos pertenecientes a la IPA, a la Asociación Internacional de Psicoanálisis, la IPA. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido a todos ellos, pero también estoy completamente resuelto a desarrollar este trayecto, este proyecto. Todos estos años de trabajo clínico, unido a todos los años, que son sido muchos, de mi experiencia psicoanalítica personal, me han hecho hacer una reflexión muy fuerte, muy amplia, sobre muchos conceptos del psicoanálisis. Unos los he compartido totalmente, otros no los comparto, o los comparto a medias. Y digamos que todo ese proceso, que es como una ola que ha ido haciéndose cada vez más grande, llevada por el viento hasta llegar a la costa, toda esa ola que ha ido aumentando, con los años, es la que me ha llevado a unos acuerdos y a unos desacuerdos que conducen a este momento de la psicología del ser. Las bases de este proyecto podríamos decir en síntesis que son las siguientes. Una base clínica, no una base especulativa. El concepto de ser, como concepto, como símbolo, aglutinador, metafórico, como todo concepto, de toda una serie de vivencias, de ideas, de conceptos, como un contenido, con un continente, como diría Bion, que evidentemente, como todo concepto, va mucho más allá del contenido. Es decir, es como, ¿qué diría yo? El concepto patria. Cuando decimos el concepto patria, ¿qué imaginamos? Evidentemente, el concepto patria va mucho más allá de cosas concretas de un lugar concreto, por ejemplo, de España, o de Argentina, o de Chile, o de Bolivia, etc. Va mucho más allá. Expresa una comunidad de personas que viven en un lugar concreto y que tienen una identidad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso pasa con el concepto de ser. Es un concepto que, a través del cual, yo quiero expresar un montón de cosas, un contenido muy amplio de experiencias, de ideas, de, digamos, de búsqueda de la verdad, que yo he tenido a lo largo del tiempo y tengo cada día. Por tanto, entienden así ese concepto, el concepto de ser. En esto yo quiero recuperar el concepto clínicamente, el concepto de naturaleza humana. Esto ya lo explicaré en sucesivos vídeos, lo que quiero decir con cada uno de ustedes. El concepto de naturaleza humana, que creo que ha quedado suprimido por teorías que han querido construir un ser humano así como si fuera un continente lleno de objetos. Lleno de objetos, pero sin sustancia, sin fundamento, sin ese fundamento del sujeto, de lo que es un sujeto, de aquello que subyace en cada uno de nosotros, como y que nos da esa identidad de poder llamarnos sujetos. Quiero también, en este proyecto, introducir, que ya lo he hecho en algunos vídeos, la idea de yo primordial. Es una idea para mí muy querida que quiere decir cosas importantes y que explicaré, le explicaré a ustedes en otros vídeos. Digamos que la idea de yo primordial yo la he creado, reflexionando mucho, en relación a la segunda teoría del aparato psíquico de Freud, que divide el aparato psíquico en ello, yo y superyo. La idea de ello, a mí nunca me convenció demasiado la idea de Freud, y yo he construido este concepto de yo primordial, que como digo, parte de la experiencia y de la actividad clínica, para explicar una serie de cosas que yo veo, que yo siento, que yo percibo, en cada una de las sesiones de cada día de la clínica. Por tanto, esos tres conceptos, el concepto de naturaleza humana, el concepto de sujeto, el concepto de yo primordial, son tres conceptos sobre los que se basa también, y otros muchos sobre los que se basan, en los que quiero incidir en este proyecto de psicología del ser. La realidad es muy amplia, y no se puede aprender con un solo método, pero ha habido una cosa, ha pasado no acaso desde hace ya algún tiempo, digamos siglos, que yo creo que se ha impuesto, se ha impuesto el método empírico, pero el método empírico puede captar solo una parte de lo real, una sola parte, no todo lo real. El método empírico, al invadir el campo prácticamente de todo, ha, digamos, ha prescindido de otros métodos que captan otra realidad, otros aspectos importantísimos de lo real, por ejemplo, el concepto de sujeto, lo que hay detrás de la palabra sujeto. En este sentido, yo quiero recuperar a ese sujeto, empleando otros métodos, otros métodos, para realmente, digamos, recuperarlo un poco de esas ruinas, en los que ha quedado, ha quedado un tanto en el olvido, aunque hay muchos autores, o algunos autores, que siguen trabajando con este concepto, pero sin embargo, creo que ha quedado un poco marginado, en el conjunto de la concepción de qué es lo real, qué es lo real. Por tanto, recuperar otros métodos, para, para captar aspectos de lo real, que el método empírico no puede captar. También, pensar, también hay una idea implícita en todo este proyecto, es que la realidad tiene muchos niveles, muchos órdenes. No podemos realmente, captar la realidad solo desde un nivel, desde un orden, así como en el suelo, en la tierra hay muchos niveles, y cada uno está compuesto, cada estrato está compuesto, de una serie de materiales, pero todos ellos componen la realidad, también, lo real, lo real, la realidad está compuesta de muchos niveles u órdenes, que hemos de penetrar en ellos, sin eliminar ninguno, para captar toda la realidad. No podemos eliminar ninguno de esos niveles, porque entonces nos quedaremos, con una realidad, que no refleja, todo lo que es. Por tanto, el concepto de niveles u órdenes, es otro concepto, que yo lo tengo muy presente. El concepto de inconsciente, sigue siendo para mí, imprescindible, y muy importante. Lo que ocurre, es que quizá, el concepto de inconsciente, el concepto de inconsciente, podemos mirarlo, o podemos verlo, de la forma en que lo veía Freud, pero también, de otras formas. Yo abundaré, en ese concepto, para mirar, aspectos, que Freud descubrió, pero quizá, también, aspectos novedosos, aspectos diferentes. los sueños, para mí, son importantes. ¿Por qué? Porque, para mí, los sueños, siguen siendo muy importantes, para entender lo que somos. Porque, fíjese ustedes, los sueños, no es ni más ni menos, no es ni más ni menos, que, una creación, una creación, en toda regla, de nuestra mente, no consciente. Esa creación, que nosotros, eso que hacemos en el sueño, que elaboramos, que creamos, una historia, una historia que tiene un argumento, que tiene un contenido, que tiene un inicio, que tiene un fin, que resume, muchas veces, aspectos importantísimos, de nuestra vida, que nos dice, nos quiere decir algo, nos está diciendo algo, los sueños, son también, muy importantes, en este proyecto, para, entender, aspectos importantes, de nosotros mismos. Hay otra idea, la dialéctica, entre la continuidad, y la singularidad, es decir, entre los aspectos, animales, de nuestra personalidad, fruto de la evolución, y lo que, y lo que es, lo propiamente humano, lo singularmente humano, esa dialéctica, ese, ese, digamos, esa lucha, esa pugna, entre una cosa y otra, también es muy importante, en este proyecto. como decía, Eric Fromm, en esta reflexión, a través de la psicología, de ser, intentaré encontrar, soluciones, a las contradicciones, de nuestra existencia, esas contradicciones, son el fruto, son la dialéctica, son la lucha, entre esa parte, más animal, más instintiva, más animal, y la parte, más humana, por tanto, no es algo que esté, no es una psicología, acabada, terminada, es una psicología, siempre, en búsqueda constante, de la verdad, en búsqueda constante, de descubrimientos, cada vez, más novedosos, sobre nosotros mismos. Otra cosa, importantísima es, yo, siempre digo, en los vídeos, y lo explico, y lo traduzco, en los vídeos, que he hecho, de, que no se puede disociar, de ninguna manera, la psicología individual, de la psicología social, y si me apuran ustedes, les diré lo siguiente, la psicopatología individual, es, una pequeña, brisna, de hierba, o de lo que ustedes quieran, en comparación, con la psicopatología social, no podemos olvidarnos, los que nos dedicamos, a la salud mental, de la psicología social, de la psicopatología social, y de la psicología social, toda psicología individual, está envuelta, está imbricada, dentro, de la psicología social, esa separación, que a veces observo, a la hora de exponer las cosas, cuando hablamos, de psicología individual, como si el individuo fuera una isla, separada de todo lo demás, eso, no es real, no es así, eso no existe, por tanto, en este proyecto, estará muy presente, la imbricación, la relación, de una cosa y otra, y siempre que hable de algo, hablaré de psicología, social, pero hablaré de psicología, individual, y viceversa, siempre una cosa, en relación, en pugna, en lucha, en dialéctica, en relación, en dinámica, de una con la otra, otra cosa, que siempre, me ha gustado mucho, es estar abierto, a un debate constante, a una apertura constante, con otras personas, con otras ideas, con otras teorías, con otras escuelas, con otras ciencias, con otros enfoques, con otra forma de ver el mundo, y de ver la vida, ¿por qué? porque eso me enriquece, y nos enriquece, no debemos estar nunca, por lo menos yo, no deseo estar nunca, cerrado, a ningún aspecto, de la realidad, a ninguna teoría, a ninguna ciencia, a ningún enfoque, ¿por qué? porque todo eso, nos enriquece, y nos da, empuje, para seguir adelante, y para hacer una investigación, digamos, que descubra cada vez, nuevos aspectos, de la realidad, de toda la realidad, bueno, esto que les he dicho, es un poco, a través de todo esto, pueden ustedes vislumbrar, lo que yo quiero hacer, en esta nueva etapa, de mi evolución personal, de mi vida, de mi profesión, de mis inquietudes, e investigaciones, es lo que quiero hacer, y ustedes habrán podido vislumbrar, qué es lo que quiero, yo creo que, es suficiente, para que ustedes, tengan una idea, de lo que yo, inicio, y de lo que yo deseo, y de lo que yo quiero, espero, que ustedes, cada uno de ustedes, a través de sus comunicados, a través de sus correos, incluso a través, si quieren ustedes, hacer algún artículo, y enviárnoslo, para que podamos, mirarlo, y si es una cosa, que tiene cierta dignidad, publicarlo, poder, que ustedes, también, participen, en este proyecto, de psicología del ser, del ser, a mí me gustaría, que fuera así, yo estoy abierto, a ustedes, para que ustedes, también, me den ideas, para que ustedes, también, inicien un debate, conmigo, diciéndome, en aquello, que ustedes creen, que están de acuerdo, y en aquello, que están en desacuerdo, y que todo eso, enriquezca, este proyecto, y lo haga más plural, y por tanto, ustedes sean, una parte activa, y dinámica, de este blog, que es un proyecto, personal, pero que está abierto, a todos ustedes, por tanto, espero, ya de entrada, que ustedes, me digan, la aceptación, que puede tener, en ustedes, esta idea, de crear, esta psicología del ser, y una cosa más, yo sé, perfectamente, que el concepto ser, es un concepto, fundamentalmente, de la filosofía, desde Parménides, hasta Hegel, por ejemplo, e incluso, los autores actuales, de ahora mismo, el concepto de ser, en filosofía, es nuclear, es central, eso lo sé, lo sé, yo hice una diplomatura, en filosofía, tres años de filosofía, cuando era bastante joven, y por tanto, puedo, tengo un cierto conocimiento, de la filosofía, ustedes, ahora saben, que hemos iniciado, en el blog, una especie de sesión, con un filósofo, eh, ya tenemos, un vídeo, que hemos titulado, ha muerto la filosofía, y para febrero, haremos un, un nuevo, un nuevo vídeo, sobre, algunos aspectos, de la filosofía moderna, filosofía moderna, esto ya se lo indico, que está ya, en el proyecto nuestro, hacer un nuevo vídeo, sobre aspectos, de la filosofía actual, más actual, en, en febrero, pero bueno, quiero decir, que no ignoro, que el concepto de ser, es un concepto, fundamentalmente filosófico, sí, pero yo he querido, y es una decisión mía, y así como, Freud se tomó la libertad, tuvo la libertad, de crear algo, que él llamó, psicoanálisis, porque yo no voy a tener, la libertad, de crear algo, que yo he querido llamar, yo he querido llamar, psicología del ser, porque para mí, la palabra ser, ha sido muy importante, en mi interior, para mí la palabra ser, en mi interior, siempre ha tenido, un eco especial, y he querido, llevar ese eco interior, con el que yo trabajo, en la clínica, a este proyecto, y por eso lo he llamado, podía haberla llamado, de otras muchas maneras, pero, esas otras maneras, y he pensado muchas, no tenían, ese mismo eco interior, esa misma fuerza interior, ese mismo espíritu interior, ese contenido, que yo tengo en mi interior, y que he querido, desplazar, y trasladar, y poner, en ese nombre, de psicología del ser, por tanto, no ignoro, y yo agradezco, agradezco a la filosofía, me encanta la filosofía, agradezco a tantos filósofos, que hayan trabajado, y trabajen, sobre la psicología, sobre la filosofía del ser, yo utilizo esa palabra, para llevarla a la psicología, espero que esto, no moleste a nadie, porque no creo que empobrezca, sino que enriquece, no creo que confunda, porque lo que yo voy a decir, sobre la psicología del ser, no confunde, al contrario, aclara, y por tanto, en ese sentido, pienso, que los filósofos, desde su método, y su ciencia, y yo desde, desde la ciencia de la psicología, y de los métodos que yo utilice, pueden enriquecer, pueden enriquecer, el conocimiento de la realidad, y por tanto, eso no es malo, es bueno, y por tanto, sí, yo doy las gracias, a todos los filósofos, pero también, me atrevo, a tomar ese concepto, para utilizarlo, y llenarlo de contenido, dentro de, de la psicología, bueno, creo que, esto es lo más importante, que quería decirle, como yo iré desarrollando esto, en próximos vídeos, pues, ya verán ustedes, el alcance, de esta psicología, también, también quiero decirles una cosa, no es que yo abandone el psicoanálisis, no, vamos a ver, yo tengo una formación psicoanalítica, he trabajado muchos años, con la herramienta del psicoanálisis, y, estoy en contacto, con muchos colegas, con los que hablo, semanalmente, y a veces, hasta diariamente, con ellos, por tanto, y también, haré apartaciones, desde el, el psicoanálisis, desde el método psicoanalítico, que creó Freud, y que, la psicología en general, tiene, ahora bien, cuando hable de psicoanálisis, diré, estoy hablando de psicoanálisis, eh, y cuando hable de psicología del ser, estaría diciendo, estoy hablando de psicología del ser, para que, para que no haya confusión, para que no haya confusión, ni ustedes tengan confusión, ni mis colegas tengan confusión, ni yo tenga ninguna confusión, eh, eso es perfectamente posible, no abandono una cosa, sino que, este proyecto, es fruto de una evolución larga, de una evolución de muchos años, y por tanto, creo que es bueno, llevarlo, llevarlo a cabo, y por tanto, es bueno también diferenciarlo, y darle, la, digamos, la novedad que tiene, y, digamos, la creatividad, que yo quiero ofrecer, ofrecerla a ustedes, y darle a este, a este proyecto, bueno, pues nada más, gracias a todos ustedes, y hasta el próximo, el próximo vídeo, y, y, y,